El viceministro de salud Luis Alexander Moscoso también nos confirmó en las últimas horas una noticia muy importante, el 98% de la población mayor de 80 años ya cuenta con al menos una dosis y el 86% de nuestros mayores de 80 años tienen el esquema de vacunación completo. Esto es lo que dijo el viceministro. Tenemos, vamos avanzando en el plan de vacunación, tenemos una vacunación muy positiva en personas de 80 y más años, unas coberturas en primera dosis del 98%, pero también tenemos una vacunación importante en personas de 70 a 39 años con una cobertura superior al 90% y de 60 a 69 con una cobertura superior al 85%. Yo creo que son coberturas importantes, pero necesitamos de dos factores. El primero necesitamos, nos falta alrededor del 10% de las personas de estos grupos etarios por recibir la segunda dosis. Entonces, invitar a las personas pendientes de segunda dosis que opten por el esquema de segunda dosis. Y lo tercero, otra petición especial es que independiente de que tengamos buenas coberturas, nos quedan personas sin vacunar mayores de 50 años, alrededor de 2 millones de personas, sobre las cuales tenemos que intensificar la búsqueda porque son las personas que tienen más riesgo de sufrir un desenlace complejo. Y una tercera petición en la vacunación de terceras dosis. Ya están abiertas las terceras dosis para personas de 70 y más años que tienen ya más de seis meses desde su segunda dosis. Entonces, tres trabajos importantes. Primero, completar el esquema en ese 10% de personas que nos faltan todavía por vacunar la segunda dosis. Segundo, subir las coberturas de vacunación que si bien siendo buenas nos faltan todavía, nos faltan personas para vacunar y que son las que más riesgo tienen. Y tercero, recordar que el refuerzo en las personas de 70 y más años con más de seis meses desde la segunda dosis es importante, es importante para fortalecer la inmunidad. En más noticias de la salud, en las últimas horas llegaron al país 1.400.000 vacunas de Moderna. De esta manera, seguimos avanzando en el Plan Nacional de Vacunación. Este nuevo lote llegó bajo el mecanismo bilateral. Asimismo, a la fecha, el país completa más de 63.576.384 dosis de todos los laboratorios. Manuel Aprieto con toda la información. Colombia recibió este lunes 1.499.600 dosis de vacunas de Moderna como parte de las negociaciones bilaterales que el gobierno nacional ha adelantado con esa farmacéutica. Según Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud, las dosis se destinarán para primeras, segundas y dosis de refuerzo de los mayores de 70 años que opten por este biológico. Con estas dosis, el suministro de vacunas por parte del laboratorio Moderna comienza a regularizarse y a crecer en el país. Esto permite entonces asegurar la segunda dosis dentro de los esquemas de vacunación de las más de tres millones de personas que ya han recibido su primera dosis con este laboratorio. Y en la medida que sigan llegando vacunas de Moderna, se podrán comenzar nuevos esquemas o de acuerdo a la evidencia disponible, utilizar vacunas de RNA mensajero, como son estas vacunas, en esquemas de tercera dosis o refuerzo. El país completa 63.576.384 dosis de biológicos contra el COVID-19 en el territorio, discriminados así. Por intermedio de acuerdos bilaterales con las farmacéuticas, 43.516.034 dosis. Por el mecanismo COVAX, 10.902.750. En donaciones, se cuenta con 7.057.600 dosis entregadas por España y Estados Unidos y adquiridas por el sector privado, 2.100.000 dosis. Y el Ministerio de Salud también nos informa que la vacunación en los colegios del país también avanza de manera rápida y contundente. Veamos el reporte también de Manuel Aprieto. El Ministerio de Salud y Protección Social acompaña el proceso de inmunización contra el COVID-19 en las instituciones educativas públicas y privadas de todo el país. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, advirtió que el trabajo se intensificará. Es muy importante avanzar en los esquemas de vacunación de los niños, igualmente muy importante para consolidar el esquema de presencialidad en los colegios. Nos reunimos tanto con las EAPBs, con las entidades territoriales, para organizar el proceso de vacunación, de reforzamiento y de visita en todas las escuelas. Moscoso advirtió que vacunar a los menores es fundamental, pues esta población se constituye en vectores o canales de transmisión para sus abuelos, madres y padres, y en general para toda la población a través de los ambientes que comparten, como por ejemplo el hogar, colegios y ambientes sociales. Se recuerda que en el caso de que adulto responsable autorice la vacunación del niño no necesita presentarse al colegio, solamente debe enviar firmado el consentimiento informado respectivo para que pueda ser vacunado en los colegios, lo cual le facilita las vacunaciones. El ministerio recordó que hay vacunas disponibles en todo el territorio nacional. También que los puntos de vacunación están abiertos incluso los fines de semana para acceder en cualquier momento a la inmunización. El Ministerio de Cultura y Famisanar están adelantando hoy y mañana, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, una jornada de vacunación para los artistas, los gestores culturales, sus familias, esto en la sede del Teatro Colón, aquí en la capital de la República, y así contribuir con el avance en el Plan Nacional de Vacunación. Natalia Dávila nos amplía. Artistas, gestores culturales y sus grupos familiares podrán asistir a la jornada de vacunación contra el COVID-19 que adelanta el Ministerio de Cultura en alianza con la EPS Famisanar. La jornada se desarrollará hoy, 26 y 27 de octubre, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde en el Teatro Colón de Bogotá. El avance en la vacunación permitirá acelerar el proceso de reactivación de escenarios y espacios para el arte y la cultura. Los esperamos, es tiempo de reencontrarnos, es tiempo de que la cultura siga moviendo a nuestro país y para esto debemos seguirnos cuidando y avanzar con nuestra vacunación. Se espera llegar a más de mil ciudadanos vacunados en estos dos días. Recuerden que deben agendar la cita en el link que está en la página del Ministerio de Cultura. Pueden inscribir también a sus grupos familiares. Buscamos que la mayor cantidad de agentes del sector cultural completen su esquema de vacunación. Durante las jornadas, de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas, se aplicará Pfizer para menores de 18 años y gestantes. Para primeras y segundas dosis, a mayores de 18 años se aplicará el biológico de acuerdo a las dosis existentes. ¡Gracias!